Hola buenos días, tardes, noches cuando estén viendo esto. Hoy quiero hablarles sobre la edición no destructiva. Ya les había comentado más o menos que es, es editar sin tener que perder partes de nuestra imagen. Antes de que empiece quiero mostrarles una manera de seleccionar que es también muy buena. Y de esto me hace casi el mismo tiempo que utilizar la varita mágica. Si se fijan en esta parte, la palmera tiene un fondo blanco. Y pues si, sería para mi sencillo venir aquí con la varita mágica, empezar a seleccionar, pero hay pequeñas partes adentro que debería estar una por una, una por una. Afortunadamente Photoshop tiene una herramienta que nos puede ayudar para eso. En este caso vamos a el menú en selección y vamos a gama de colores. Ahí seleccionamos la, el color, perdón, el color que necesitamos. Ahí automáticamente ya estaba en blanco. Y también ajustamos la tolerancia. Entre más tolerancia, más va a seleccionar. Entonces ahí un poquito. Y ahora, ok. Ya me seleccionó rápidamente gran parte de lo blanco, incluyendo las partes difíciles y que están por adentro. Ahora invierto esa selección, CTRL-SHIFT-E y enmascaro. Y ya. Ahí está. Ya que tenemos eso enmascarado, lo siguiente que vamos a hacer es convertir esa capa en un objeto inteligente. Un objeto inteligente es un objeto al cual no lo podemos, como podría comentarles, editar directamente. Para, primero, convertirlo, vamos aquí a capa y vamos a objetos inteligentes y le damos en agrupar en objeto inteligente nuevo. Lo que convierte a esta capa en un objeto inteligente y nos sale este pequeño simbolito. Bueno, ahora, esta es la parte donde quiero mostrarles cómo es que funciona esto de las capas inteligentes. Objetas inteligentes, perdón. Primero, voy a duplicar esta capa y le voy a dar rasterizar capa para volverla editable. ¿De acuerdo? Ahora voy a seleccionar las dos capas. Y con la herramienta de transformación libre, CTRL-T, las voy a hacer mucho más pequeñas. Mucho, mucho más pequeñas estas, para que estén hasta por ahí, a lo lejos. No, por acá. Ahí, o más pequeñas. No, todavía. Le doy OK. Y de repente digo, bueno, pues, se ven bien ahí, a lo mejor. O, ¿qué tal? Las quiero tener mucho más cerca. Entonces digo, bueno, las hago más grandes. CTRL-T. Editing transformación libre. Las hago más grandes. ¿Y qué sucede? Ya se empiezan a dar cuenta. Mi árbol del lado de la derecha, se ha pixeleado. Ha perdido todos los valores de los bits que estaban ahí. Mientras que el de la izquierda, se mantiene perfectamente bien. Eso es una gran ventaja. De los objetos inteligentes. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, en una capa inteligente, lo que no podemos hacer, es venir aquí y pintarlo directamente. Si se fijan, me sale ese simbolito de que no puedo hacerlo. Este ya lo puedo eliminar, ya no lo voy a necesitar. Sin embargo, para demostración, en este ya directamente lo puedo pintar, pero no lo quiero hacer. Vamos para borrarlo. Listo. Ahora, con este objeto, lo que voy a hacer, es que lo voy a duplicar. Ya puede ser capa, duplicar capa, o directamente acá arrastrarlo. O simplemente, con esta herramienta de mover, presionando la tecla Alt, simplemente lo agarro. Y hago otra copia. Y ahora vamos a posicionar esas partes. Esas pequeñas palmeras que estén regadas por el desierto. Aceptar. Control T otra vez. Aceptar. Hacer más peque. Llevarla un poquito por acá. Aceptar. Y finalmente esta. Que esté aquí. Ahora. ¿Cómo puedo editar esas palmeras? Ahí es el problema. Entre comillas. Lo que deben de hacer, tienen que venir acá y darle doble clic. Nos va a salir que nos va a abrir otro archivo. El archivo que ya está incrustado en el archivo de Photoshop. Y le doy ok. Y ahí está nuestra palmera. Ahora. Fíjense esto. Aquí voy a ponerla. Y voy a poner esto por acá. Lo que voy a hacer es. Voy a crear una capa. Y esta capa. La voy a pintar. Con un blanco. Como si fuera. A ver. Un poquito más duro. Como si fuera pintada a propósito. Listo. Y ahora le voy a dar. Overlay. Super poner. Algo así. Más o menos. Quiero que se vea un poco de blanco. Ahí. Para que se vea como si lo hubieran pintado. Similar. A ver. Ahí. Más o menos. Con una opacidad menor. Ahí está bien. Tal vez. No. Eso está bien. Ahora. Si se fijan aquí. Todavía. Ninguno de estos. Ha cambiado. Hasta. Que le doy en. Guardar. Y cerrar. Y ahora. Automáticamente. Bueno. Me salieron un poco. Mis. Pequeñas. Ediciones. Sin embargo. Cada una de esas palmeras. Ha sido pintada. Todas. De manera rápida. Fácil. Están. Pintaditas. Ahora. Como puedo hacer una capa. Copiar una de estas. Sin tener. Que estar. Ahora sí. Tener. Tener esos cambios. Entonces. Lo que debemos de hacer. En. En la capa. Clic derecho. Y. Nuevo objeto inteligente. Mediante copia. Esto. Nos hace una copia fresca. De tal manera. Que si yo actualizo. Le pinto algo. En rojo. Por ejemplo. Y lo guardo. Cerrar. ¿Quieres guardar? Sí. Y ahora lo. Ahí está. Está hasta acá. Lo muevo. Este objeto. Es independiente. De los demás. Hasta aquí. Voy a ponerlo. Pero. Ahorita van a ver. Un momentito. No. No. Todavía no termine el video. Listo. Ya estoy de regreso. Ahora me encuentro. En el. Adobe Photoshop. CC5. El cual. Les quiero mostrar. Para que también vean. Las opciones aquí. Aquí. Si yo le aplico. Un filtro. Aquí en filter. Y no sé. Vamos a ver. El blur. Gaussian blur. Si le aplico. Un filtro. A estas imágenes. A esos objetos. Inteligentes. Miren lo que sucede aquí. Aparecen. Filtros. Inteligentes. Esto. No está. En el Adobe CC2. Pero es importante. Que ustedes conozcan. Por qué. Sirve. Y para qué sirve. Eventualmente. En el Adobe CC5. CC4. Esto de los objetos inteligentes. Ya que tienen también. Los filtros inteligentes. Lo más bonito. Es de que los podemos editar. Los podemos cambiar. De acuerdo. Ok. Hasta aquí el video va a ser. Y muchas gracias. Voy a seguir con el siguiente. Nos vemos. En la clase. No.